Música Ya vi sin tardar fresas del bosque a buscar Y esa canasta llena traerá Si no, los dos buen castigo tendrán Obscura la noche va a ser los dos Música 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 Oh casa bella en el bosque vengo a encontrar Música Galop, hop, hop, galop, hop, hop Es como así te monto yo Música Y cuando una luce el sol volando salgo de escorción Música 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 Acus, 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 acus. Acus, acus, acus. Acus, acus.